Bienvenidos, muy pero muy buenas noches, un nuevo encuentro con Mundo Whisky, este espacio dedicado a entregarles placer, sí, un medio para entre ustedes y nosotros generar esto que Miguel Ángel Rey goza desde hace ya más de 20 años ha comenzado a generarnos entre todos, digo, un medio, ¿no? ¿Cómo estás, Miki? Muy bien, Albertito, lindo tenerte de nuevo, lindo estar al lado tuyo y bueno, muy contento, muy contento por todas las cosas que van surgiendo en la Whisky Malta Argentina, ya cumplimos 20 años con la Whisky Malta Argentina, habíamos cumplido 25 con el café de los Incas, como se lo hemos contado a la gente de Mundo Whisky y bueno, ahora esforzándonos para hacer algo muy importante aquí en Buenos Aires. Uno siempre dice que lo que vendrá es la gran expectativa, ¿no? La zanahoria para algunos, para nosotros, digamos, un buen whisky también es nuestra motivación, pero digo, ¿cómo a veces los medios, no? Porque este Mundo Whisky es un medio especial dedicado pura y exclusivamente a generar entre todos, ¿sí?, un espacio de unión. Por supuesto. Los medios sirven para esto. Viste la gran repercusión que ha tenido nuestro último programa donde las redes sociales, ¿no? Y todos los medios hablan de whisky hoy. ¿Qué es lo que crees que ha pasado en los últimos 20 años para que se haya generado esto? Que un medio haya hecho que el whisky se haya puesto en un estante muy importante. Sí, bueno, también la revolución del café de los Incas también, eso fue muy importante. Claro. Muy importante, como lo hemos contado en otras oportunidades. La Whisky Malta Argentina, creo que fue el lanzamiento de todo lo que fue whisky en la República Argentina. De todo lo que fue lo importante del whisky, ¿no? Claro. Porque anteriormente nos llevaban nada más que los blends, que tenemos blends nacionales, nos conformamos con... y eran muy buenos productos. La verdad que muy buenos productos, como lo siguen siendo ahora, ¿no? Pero costó mucho imponer el single malt en la República Argentina y más cuesta estar esforzándose e importando productos para que todo aquel que ame whisky de verdad lo tenga al alcance. Pero viste como esto, ¿no? Lo que digo el medio, ¿eh? Un medio de comunicaciones. Sí, por supuesto. Este programa, ¿eh? Las redes sociales son otro medio. Pero digo que la Whisky Malta Argentina, como gran paraguas de todo el mercado del whisky, ha provocado esto, ¿no? Que más allá de tu mirada y tu crecimiento profesional, a partir de tanto conocimiento y que todos te tengan como un referente, digo, el mercado nacional te ha reconocido en innumerables oportunidades. Sí, gracias a Dios tuve el apoyo de todos, el apoyo de todas las empresas, que les quiero agradecer, toda la vida lo he tenido. Porque siempre ellos intuyeron que tenía una pasión y que esa pasión me iba a ayudar a cualquier lado, ¿no? Entonces, tuve la suerte de que me siguieran desde todos. No me quiero olvidar de nadie. No quiero mencionar a nadie porque... Sí, sí, sí. Viste, tal vez hablar de la industria en general, ¿eh? ¿Cómo fue el punto de inflexión para decir que a partir de aquí comenzó un nuevo espacio para el whisky? De reconocimiento, de disfrute, de un mercado cada vez más amplio y más ávido de nuevas cosas. Sí, seguro, seguro. Mirá, justamente hoy lo hablaba con un íntimo amigo que está en Londres en este momento. Y no por nada, pero él me decía, Miguel, mirá, estoy viendo las botellas que estoy viendo ahora acá. Está faltando edad en los whisky, ya no hay productos. Y todavía no sabemos lo que tenemos en la República Argentina. Quizás mucha gente no sabe todo lo que nos ha costado traer los productos que hemos traído al país y estar tomando ahora un single molde de 10 años. Ya son maltas en extinción. Sin duda. No son productos que se encuentran fácilmente, ¿entendés? Y bueno, salir a buscar eso, salir a buscar el 20 de aniversario como lo hemos tenido, como lo tenemos. Salir a buscar cosas que son imposibles para este punto de la región. Algunos dicen, dentro del mercado lo llaman panda. Yo llamo perlitas del whisky, porque cada una de las botellas que están dentro del Museo del Whisky, pero que están también al alcance de cualquier consumidor, es un placer renovado. Hoy has elegido este McPhil 10 años. Un producto que uno lo mira único. Único. Y es un 10 años, Miki. Y solamente yo lo he encontrado aquí en el Museo del Whisky. Que no hay en otra barra que tenga un producto como este. No. Y bueno, hay una cosa muy importante para destacar, con la gente del Mundo Whisky, que nos sigue domingo tras domingo, es que justo en esta hora de recibir listado de Gordon McPhil, ya muchos de estos productos no existen más. Claro. No existen más y lamentablemente se han achicado y van cambiando de etiqueta, van cambiando de botella. Eso significa que lo van a aumentar un poco, lo pasan a otro rango más de lujo. Así que, bueno, cada vez queda menos, queda menos, y yo sé la cantidad que le queda a ellos, pero bueno, es muy importante poder disfrutar la hora y acá en Argentina. Ahora, yo digo, este arraigo que tenés vos con el whisky, con el producto, con el mercado, con los consumidores, con los socios de la whisky malta argentina, hizo que, digo, entre comillas, te hayas estoqueado muy bien de productos como estos, que hoy hay todavía posibilidad de hacerse de algunas botellas, porque sé que tenés un stock importante, tal vez tenés más vos que Gordon McPhil, ¿puede ser? Sí, en realidad puede ser, lo que pasa es que lo guardamos mucho para el Museo del Whisky, para que la gente pueda acercarse acá y probarlo, degustar cosas diferentes que no han probado en su vida y que jamás volvían a probar también, ¿no? Bueno, viste como pensar en esto, ¿no? Cómo el mercado internacional a vos te ha seducido, pero hay un mercado nacional también muy ávido que a partir de los 90 comenzó a darse cuenta de que el whisky tenía un lugar muy importante. Es que es muy importante el lugar que tiene whisky, cuando la gente lo fue descubriendo, cuando fue descubriendo productos de calidad, se fue acercando aún más, y esto como decimos todos, ¿no? Es un camino de ida. Generalmente cuando ingresás de verdad en el mundo del whisky, es un camino de ida. Ya no tenés retorno. Pero sí es muy importante que la gente aprenda a respetar a todos los productos. Porque como siempre digo, no hay whisky malos. Hay algunos que son buenos y otros un poco mejores. Nosotros en la República Argentina tenemos blend también, que mucha gente puede decir, eh, creador del 50 aniversario. El creador del 50 aniversario es un excelente producto a la altura de cualquier blend estándar. Y vos fijate cómo las redes sociales lo defienden cuando se hacen dentro de nuestro grupo. Vos viste, digo, unidos por el whisky. Hay algún atrevido que dice, bueno, vamos a hacer un sondeo, cuáles son los tres que más te gustan. Y uno puede mirar y siempre el creador del 50 aparece, viste, muchas veces. Fue un producto muy bien logrado por la gente, por los hermanos Vila Moret, por la gente de Llorente, los hermanos Llorente. Fue un producto muy bien logrado para el país. Y te digo, un lujo para toda la región, para la TAM. Sin duda. El que lo sabe valorar, bueno, realmente se va a sentir muy bien porque es un producto único. Único de algo de lo mejor que tuvo el país. Mira, recuerdo que es en Argentina, en las buenas épocas, Aleid Omec tenía un whisky llamado Bunkers Special. Llegó a salir en su versión estándar y de un 12 años siendo el nacional. Lamentablemente en ese momento no había un poder adquisitivo para poder comprar y llegar tan fácilmente a ese producto. Y esas maltas, que tenían maltas hasta de 15 años, fueron vendidas a Brasil. Fíjate cómo da vuelta la vida, que ahora cualquiera está importando malta de Brasil para hacer un producto nacional. Te das cuenta que nosotros tuvimos lo mejor, porque somos argentinos, tuvimos cosas muy buenas. Y siempre pioneros y mirando hacia adelante. Pero digo que el mercado nacional tiene una mirada muy particular de tu persona. Porque en gran parte agradecen tu participación, tu injerencia y tu puesta a punto de decir el whisky tiene que estar en todas las estanterías y al alcance de todos. 20 años, ¿no? Un tiempo como para decir se comienza a desandar un camino, pero también que merecen los festejos. Algo importante tiene que pasar con estos 20 años. Y yo le prometo... No me digas que nos vamos a quedar con el deseo de cumplir. No, no, no. Jamás nos quedamos con eso. A ver. No, mirá, vamos a adelantar algo. Vamos a adelantar algo. Pero sí vamos a hacer una gran fiesta para que puedan disfrutar todos los amantes del whisky. Una fiesta única que no se la van a olvidar, créanme que no se la van a olvidar. Ya me puse en campaña y bueno, como en julio es el mes de los 20 años de la Whisky Malta Argentina, vamos a sacar pecho y vamos a demostrar que somos la Whisky Malta Argentina y el Museo del Whisky. Hoy ya empezaste a saber que hay mucha gente que te ha levantado el pulgar y decir, bueno, somos muchos, no entramos. Claro. Pero el lugar que pensaste puede albergar una gran cantidad de público. Sí, sí, tenemos lugar, tenemos lugar. Tenemos espacio, tenemos espacio para que disfrutemos todos. No me digas que aquellos 5.400 que metimos en la primera fiesta nacional del whisky. No, no, para no lo volvería a cometer, no. No, no, no. Pero realmente advertirlo, estoy contento porque sé que lo voy a hacer porque lo soñé. Claro. Y cuando lo sueño, lo hago. Los sueños se hacen realidad, ¿no? Y cómo muchas veces el solo pensar de Miguel Ángel Reigosa en aquellos primeros momentos con su padre, luego la creación del Café de los Incas como un ícono del whisky, porque lo transformaste en eso. Y después, digamos, el Museo del Whisky, la Whisky Malta Argentina, son muchas cosas que te van pasando. Y te quiero aclarar, no te voy a interrumpir, ¿no? Que el Café de los Incas fue mérito también de mi socio. De Jorge. De Jorge, porque él también tuvo una gran importancia en todo eso. Permitió que yo realizara todas mis locuras con el whisky. Ni se metía porque no me gustaba, pero me permitió todo. Le estoy sumamente agradecido. Espero encontrarlo muy pronto porque ahora no tengo noticias de él, sé que está en otra provincia viviendo. Y sería un gran invitado si lo pudiera encontrar. Pero cómo no. Porque hemos hecho cosas muy grandes en el Café de los Incas. ¿Cuánta gente linda ha pasado? ¿Cuántos comienzos? De muchos en el deseo de decir, bueno, el whisky está al alcance de todos, está prohibido, es para un grupo selecto. Es una cosa de modé, creo, que el Café de los Incas ha demostrado que todo, digamos, pudo haber pasado por ahí. ¿Y fue la cuna de whisky, Café de los Incas? Bueno, en esa época de moda, cuando comenzamos en el Café de los Incas, a los cinco años apareció Kilkenny con el gran amigo Roberto Amitrano. Sí, sí, sí. Y bueno, después otro gran amigo, José Palacio, que comenzó con Don Tomatía. Pero, a serte sincero, la cuna de whisky siempre fue Café de los Incas. Ninguna duda. Y creo que todo el mundo lo sigue sosteniendo y, más allá de esto, lo siguen teniendo como el lugar que fue un espacio de contención. No solamente para los románticos, sino para decir, che, ¿dónde vamos culturalmente a descubrir nuevos sabores? Sí, seguro. Café de los Incas. Mirá, justamente antes de ayer me llaman por teléfono la persona que tiene en venta el Café de los Incas ahora. Sí, no me digas que te lo ofreció. Nosotros hemos vendido ya hace, bueno, yo me fui hace cinco años, o entonces tres años. No me digas que te lo ofreció. Sí, me llaman para ofrecerme el Café de los Incas. Ustedes son testigos, ¿eh? No, pero jamás volvería. Graben, graben, graben este momento. Sí, no, pero jamás volvería a un lugar donde fui tan, pero tan feliz, donde disfruté de mis nichos del mundo de whisky, donde logré tantas cosas, donde conocí gente maravillosa, jamás volvería a un lugar así. Se lo expresé. Pero él me llamó preocupado porque quería saber por dónde pasaban los caños, cómo podían construir. Una cuestión más práctica, arquitectónica. Claro, y todavía como lo tengo todo en la cabeza grabado, le tuve que explicar porque era una persona cantadora. Conocés cada uno de los rincones de ese lugar, pero uno a veces camina y transita por la calle, reconocen, digamos, la afición de todos, ¿no? Tuya, mía y de tanta gente al whisky y te preguntan, ¿no? ¿Cómo eran aquellos tiempos del Café de los Incas? Porque también lo transformaste en un lugar que tiene un mito, ¿no? Sí, una maravilla, una maravilla. Es para escribir cinco libros. Realmente los personajes que han pasado por Café de los Incas, gente muy conocida del ambiente artístico, gente conocida por uno que venía ahí, era un lugar único, un lugar único. Realmente lo que hemos logrado con el Café de los Incas, aparte vivíamos ahí. Sin duda. El Café de los Incas no cerraba, se abría a las ocho de la mañana, cerraba a las seis, esas dos horas eran para limpiar, ni siquiera los domingos cerrábamos. Y nos turnamos con Jorge, nos alternamos un día cada uno para poder trabajar. ¿Y cuánta vida activa, cultural, de encuentros? Perdón, de amores, ¿eh? Y todos. ¿Cuánto? La cantidad de parejas, sí. Es más, nosotros nos dábamos cuenta porque cuando llegaba el momento que se casaban, nos pedían el lugar para venir a sacarse la foto porque era el lugar donde se habían conocido. Y todo con whisky mediante, porque el que se sentaba en Café de los Incas y no tomaba whisky, se sentía incómodo. Claro, era otro lugar. Miki, programa realmente emotivo el de hoy, pero de muchas cosas que están por venir. Si bien en los programas anteriores habíamos hablado mucho de una destilería, el viaje a Escocia está ya al alcance de todos. Sí. Y ya es una confirmación. Le quería aclarar a la gente del mundo whisky que no tenemos lugares, como dijimos la vez pasada. No tenemos lugares, ya tenemos los socios que van a viajar. Y bueno, para otro año será que podemos hacerlo un poquito más grande. Claro. Sí, nos vamos a ir muy pronto. Y bueno, vamos a disfrutar de algo muy lindo. Van a ver. Como que cada experiencia de cada uno de los viajes abre, si bien vos conocés todas las destilerías y la gente que se suma, bueno, sabe de todo tu recorrido y esta gran ruta del whisky, siempre hay algo nuevo por conocer. Y la gente que ya se ha notado, tiene una vida ya, sabemos que se han reunido aquí, es como un gran viaje de egresados, podemos decirlo. Sí, no tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Y de la forma en que lo hacemos también, ¿no? Sí, sí, sí. Va a ser algo maravilloso. Vamos a recortar todas las islas de nuevo. Vamos a estar ya con gente amiga, ya me he comunicado con ellos. Ajá. Sí, va a ser un viaje único que lo vamos a compartir con todos ustedes que nos siguen domingo tras domingo. Digo, Miguel, que esto comienza a tener sabor a final. Hemos brindado. Hoy has elegido un McFill 10. ¿Por qué lo elegiste? Porque me gusta mucho. Realmente este single ball me gusta mucho. Me gusta toda la línea de McFill y todos los Conosur Choice de Gordon McFill también, ¿no? Y si me lo tuvieses que recomendar, ¿qué dirías de palabras de Miguel Ángel Regoza? Claro, es un sabor característico de la región, de Speyside. Y tiene un ahumado muy, muy especial. ¿Por qué? Porque tanto McFill, que no existe como de chilería, siempre le decimos a la gente, como Ben Romack. Ben Romack se ha inclinado también a darle el característico sabor ahumado que tenía en Speyside hace cientos de años. Así como el sueldo de Speyside, tenía humo. Entonces, me gusta muchísimo por el final que tiene, me gusta muchísimo por la vainilla que tiene, porque te das cuenta que es un producto único, un producto único. Tanto el 10, el 15, el 30, el 40, el 50. Todos los hemos traído al país. Claro, pero estamos en los 10. Yo digo, es un producto tan placentero. Llevándolo a lo terrenal, digo, es un producto para disfrutar all day, ¿no? Digamos, como que uno pudiese tomarlo sin ningún tipo de inhibiciones, porque es puro placer. No, seguro, es un placer tomar algo de esto, acompañarlo. Porque a vos te gusta mucho, Berti también. A mí cada vez me gusta más. Te gusta más. Me gusta más cada vez la charla, el encuentro y saber por qué debo elegir cada uno de los productos. Yo imagino que es lo mismo que le debe pasar a cada uno de ustedes, ¿no? El saber elegir una etiqueta y saber por qué, porque Miguel Ángel Raygosa nos cuenta los mitos y realidades del whisky, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Miki, placer de siempre, ¿eh? No, el placer es mío, Albertito. Y bueno, sabemos que tenemos dos programas por delante para volver y comenzar a hablar de whisky y todo el programa, ¿sí? Todo el programa. Ahora necesitamos darle mucha fuerza a lo que tenemos por delante, la fiesta de los 20 años, el viaje, bueno, empezamos con esta famosa obra de lado y bueno. Si este programa se llama Mundo Whisky, podríamos decirle locos por el whisky, apasionados por el whisky, seguramente cada uno de ustedes le pondrá un título a este encuentro que domingo a domingo comenzamos a transitar hace tantos años. Miki, un placer, ¿eh? Un placer, un placer es mío. Hasta cada momento. Es ancho. Mundo Whisky Mundo Whisky Mundo Whisky